¿Recuerdan a David Faitelson agresiones de Luis García contra Cate del Castillo? Junio 27, 2020 David Faitelson genera polémica por el caso Renato Ibarra. El periodista deportivo Álvaro Morales recordó a su compañero David Faitelson las agresiones del exfutbolista Luis García contra su exesposa, la actriz Cate del Castillo. En un programa de S-Bone, Álvaro Morales y David Faitelson hablaron sobre el caso Renato Ibarra, del Club América que fue encarcelado por supuesta violencia física contra su esposa. Renato Ibarra dio de qué hablar porque difundió en redes sociales un video en el que pide disculpas a las mujeres y a la afición de su equipo por lo ocurrido. Renato Ibarra manda un mensaje de arrepentimiento y se disculpa por lo sucedido hace algunos meses. Pide una segunda oportunidad y asegura que buscará ayuda para mejorar como persona. En este sentido, David Faitelson criticó que Renato Ibarra permanezca en el Club América para el siguiente torneo, pues el futbolista ecuatoriano tendrá la oportunidad de seguir en el equipo, a pesar de las acusaciones de por lo anterior, Álvaro Morales arremetió contra David Faitelson, ya que indicó que su compañero estaría indignado porque es anti-americanista. Además, Álvaro Morales reprochó a David Faitelson que éste nunca dijo nada cuando trabajaba en televisión azteca y su ex compañero Luis García fue acusado de agredir a Kate del Castillo. En respuesta, David Faitelson expuso que él tiene los valores y que Esbon, de grupo Disney, no pondrían a su lado a una persona señalada de cometer agresiones físicas a una mujer. ¿Por qué se te corta la voz? ¿Por qué si has trabajado y tienes de amigo a ¿Quién golpeó a, mejor? Martín Falcón, arroba JMCF5 David Faitelson arremete contra Televisa en un tuit, David Faitelson manifestó que es totalmente vergonzoso que el Club América y la empresa que está detrás. Del equipo, decidan solapar a un golpeador de mujeres como Renato Ibarra. David Faitelson se ha dado a conocer en el ámbito deportivo por no ser seguidor del Club América, y desde que se suscitó el problema. De Renato Ibarra el comentarista ha señalado que el equipo debe prescindir de los servicios del futbolista. La suspensión de actividades deportivas por la pandemia de favoreció a Renato Ibarra porque no se habló de su caso por la suspensión del torneo de con información de la neta noticia. La suspensión de actividades deportivas por la pandemia de